¿Te has preguntado qué quiero de mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo influye Dios en mi vida? ¿Por qué creer? Para ayudarte a responder estas preguntas, te invitamos al foro juvenil ¿Por qué creer? Este 25 de octubre del 2013, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, en el Club Deportivo Libanés, en San Luis Potosí. Contaremos con la participación y testimonios de personalidades como Esteban Arce, Mariana Barragán y Juan Luis Montero. Además, la entrada es gratuita y el cupo limitado.